Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos recibiendo los campeonísimos del mundo patinaje de carreras. Acaban de llegar de Italia y una de las referentes ya del patinaje nuestro es Joana Viveros, múltiple campeona. Joana, pues nos alegra saludarla, qué bueno. Y con orgullo la saludamos, con orgullo de colombianos que siempre dejan en alto el nombre de nuestro país en el exterior. Bienvenida. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, feliz de nuevo de estar acá. Gracias, agradecer a Indervalle por el reconocimiento, el real recibimiento que nos están haciendo. Estamos muy contentos y nos sentimos muy felices de estar acá. Bueno, se nos estaba perdiendo la cuenta porque llevan muchos títulos mundiales. Más o menos son 19 títulos en las cuentas que tú llevas también. Sí, señor. Bueno, a veces se me pierde la cuenta. No acostumbro a contarlos. Solamente cuando me preguntan. Entonces, sí, a veces se me pierde, pero sí son 19... Sí, 19 títulos mundiales, de entre los que me acuerdo en este momento. Y agreguemos las cuatro de oro en los World Games también. Sí, en Juegos Mundiales del año pasado completé cuatro medallas de oro y en los anteriores tenía una de plata y una de bronce. Eso suma como un total de cinco medallas en Juegos Mundiales y no, pues, contenta, feliz, agradecida con Dios por todo lo logrado en mi carrera deportiva como tal. Me siento muy feliz. Ahora en Italia, ¿cuántas fueron medallas? En Italia me gané dos medallas de oro y una de plata. ¿En qué competen? En la maratón, relevos y en la prueba combinada. Bueno, estuvieron también los juveniles con buenos resultados también. ¿Se ve ese relevo generacional continuo en el patinaje de nuestro país? Claro que sí, a nivel del Valle, a nivel nacional, se ve mucho el relevo generacional, pero bueno, enfocándonos en nuestro departamento, se ve el relevo generacional, que es muy importante que llegue, que me parece que es interesante que lleguen nuevos atletas con nuevas energías, a vivir nuevas experiencias, porque ellos van a aprender de nosotros y va a dejar un muy buen futuro para lo que resta para el Valle, porque nosotros sabemos que como atletas vamos hasta cierto punto, pero la renovación viene aquí abajo, en camino, y qué bueno que puedan llegar a competir con nosotros, hombro a hombro y trabajar por el resultado, porque de esa manera sabemos que cuando en algún momento no estemos, ellos van a hacer un excelente reloj generacional y van a seguir y seguir y seguir ganando, así como lo hemos venido haciendo los mayores que estábamos desde años atrás. Bueno, nos satisface mucho que se ratifique el potencial de Colombia en el patinaje, Joanita, pero también ustedes que van a los mundiales, en este caso el último que fue en Italia, ¿ven países que se han acercado un poco, ven países que han progresado en esto del patinaje? Bueno, claro que sí, se ha visto un progreso muy grande en los países, como Ecuador, por ejemplo, Argentina, Chile, son países que han empezado a dar la pelea, que han empezado a mejorar el nivel competitivo a nivel mundial, entonces, pues es muy importante ello, porque también de esta manera se ve que estamos aportando también con nuestros resultados y muchos de esos países vienen acá a prepararse con nosotros en ocasiones y se ve reflejado que han tenido un mejor nivel, que han mejorado, entonces ello es positivo porque permite que el deporte crezca y crezca a nivel mundial cada vez más. Grato el reconocimiento de Indervalle, ¿no? Valorando lo que han hecho por fuera. Claro que sí, agradecerle a nuestra gobernadora, a la gerente de Indervalle, a Ana Milena, la gerente de competición, agradecerle a todo el grupo de Indervalle que ha estado trabajando, que han estado pendientes de nosotros, por este reconocimiento, por este bonito recibimiento que nos han estado realizando, agradecer por todo el apoyo que nos han dado y las preparaciones en todas las que nos han apoyado para que lleguemos a este punto deportivo y logremos estar integrando una selección Colombia. Bueno, cuenta regresiva para Juegos Nacionales, ¿la intención es retener títulos tanto en convencional como en los paranacionales también? Bueno, sí señor, pues ya restan 60 días, ya queda poco, ya estamos enfocándonos en camino a lo que resta de la preparación, acabamos de llegar de un mundial con un muy buen nivel, entonces es tratar de sostener ese nivel o mejorar lo que tenemos que mejorar, los pequeños detalles que tenemos que trabajar para llegar a un excelente nivel y aún mejor en el que estamos para Juegos Nacionales. Y así sea, Joanita, pues reiteramos la felicitación, seguirán muchas más medallas desde luego, muchas gracias siempre por atendernos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Ahí están las noticias positivas del patinaje de carreras en logros para contar. ¡Gracias!